¿Cuál es la magia para hacer cerveza artesanal? Bueno, hacer cerveza artesanal para empezar es un rubro realmente hermoso. Yo, de hecho, en toda mi carrera profesional me he dedicado en especial a lo que es la elaboración de cerveza y de bebidas destiladas. Muchas veces me preguntan qué es lo que hace un ingeniero químico y a veces la respuesta es lo que quiera, ¿no? Porque uno puede elaborar bebidas, puede elaborar pinturas, trabajar en radioquímica. La verdad que el alcance profesional de nuestra carrera es muy nutritivo porque nos permite jugar. Y elaborar cerveza artesanal tiene mucho de jugar. Uno cuando arranca el proceso de elaboración de cerveza le sale un poco en línea interior en realidad porque tiene tanta cantidad de materias primas, tanta variedad que tenemos disponibles hoy en día en Argentina que la verdad que el juego es interminable, que es algo que le transmito mucho a mis alumnos de los cursos de cerveza. Donde, a ver, ¿qué necesitamos para hacer una cerveza artesanal? Esa es la pregunta. Se necesitan cuatro materias primas. Agua. Puntualmente necesitamos malta, también conocida como cebada malteada, agua, lógicamente, pulo y levadura. Cada uno de estos cuatro insumos nos va a aportar características específicas en función del estilo de cerveza que queremos hacer. ¿Y qué es un estilo de cerveza? Bueno, simplemente pensar en una Stout, una Golden, una Honey, una Ipa. A uno le recuerda diferentes sabores, diferentes aromas, diferente color, diferente espuma, porcentaje de alcohol. Todo eso son lo que conocemos como características vitales que son las propiedades particulares que tiene cada cerveza. Cómo llegamos a que una cerveza sea una Ipa, una Golden, una Honey, va a depender justamente de este juego, ¿no? De qué maltas utilizamos, qué lúpulos utilizamos, cómo utilizamos el agua y qué levaduras utilizamos, que es lo que nos va a dar, lógicamente, diferente sabor, aroma, porcentaje de alcohol, etc. Ahora, ingeniero, en todo este proceso, con esta materia prima, ¿cuánto tiempo, más o menos, estimativo, se demora en hacer la cerveza? Desde que se comienza hasta que decimos, bueno, la puedo probar. Es relativo a algunas cuestiones de proceso, pero para resumirlo en tiempo, cuando uno arranca con baja inversión en su casa, va a estar hablando de entre cuatro y cinco semanas para probarla. Siempre hay que aclarar que hacen cervezas más para ansiosos, porque lleva tiempo. Pero cuando uno tira un poco más de inversión, puede reducir este tiempo hasta como mínimo 12 días. ¿Y cuáles son los secretos para sacar una buena cerveza artesanal? Y, por ejemplo, ahora creo que se utilizan muchos diferentes aromas, no sé, hay hasta cerveza de frutos rojos, creo. Bueno, la pregunta es cuánto tiempo tenemos, porque secretos hay muchísimo, muchísimo. En lo que es proceso, incluso utilizar las mismas materias primas en diferentes momentos del proceso, va a tener diferencias críticas en la calidad de la cerveza, sin ir más lejos. Una IPA y una Golden, ambas tienen lúpulo. Lo que tiene como principal diferencia la IPA, además de que lleva, lógicamente, más lúpulo, es el momento en el que se agrega. Y ahí uno lo que se da cuenta es cómo varía la intensidad de aroma de este lúpulo, porque se agrega en un momento donde no le permito que se evapore, entonces queda en su mayor concentración. Cosa que de pronto, en una Honey no quiero, o en una Scottish no estoy buscando un perfil muy marcado de lúpulo, entonces se agrega más que nada para balance y para dar amargor. Ahora, te hago una pregunta. ¿Te agarraste la cabeza alguna vez por ahí que estuviste tomando alguna cerveza súper espectacular y hubo alguien que le puso una gaseosa, por ejemplo, y la combinó con una gaseosa? Nunca lo vi con una gaseosa en particular, pero sí es una realidad que existen tragos con cerveza, no están demasiado difundidos porque en sí, en lo que es coctelería, trabajar con cerveza puntualmente es bastante complicado, no así de pronto con bebidas carbonatadas como una bebida cola o cualquier gaseosa, ¿no? Pero el problema principal de la cerveza es la espuma. Cuando uno lo quiere combinar, o imagínense, el caso más fortuito, poner una cerveza en la coctelera va a perder más su carbonatación y la cantidad de gas que tiene disuelta, de hecho, es un parámetro importantísimo porque es lo que en gran parte me va a definir cómo se volatiliza el aroma de la cerveza. Si yo tengo una cerveza sin gas o una cerveza con el correcto grado de carbonatación, son dos cervezas completamente distintas. Ahora, con el tema, por ejemplo, viste que habitualmente hay un dicho que dice que la cerveza hincha la panza. Y algunos ponen hielo, por ejemplo, para que esto no ocurra. ¿Es verdad? ¿No es verdad? Yo no prefiero el agregado de hielo porque hay un concepto en cerveza que se conoce como temperatura de servicio, que está muy arraigado en el mundo del vino. Digo, si lo llevo para ese lado seguramente lo tenga más presente, donde uno mira la etiqueta de atrás de una botella y me dice, con un termómetro, ¿no? Servir a 12 grados. El concepto de temperatura de servicio es que quien fabrica esta bebida me está transmitiendo a qué temperatura voy a percibir mejor esa cerveza y la voy a disfrutar más. Cuando uno de pronto, ciertas malas costumbres que tenemos como guardar la heladera en el freezer para que esté bien congelada o congelar el vaso de cerveza para que cuando la sirva no se caliente. Son malas prácticas porque si la temperatura es demasiado baja, primero que no aprecio correctamente la cerveza y segundo, puntualmente en el caso de usar, por ejemplo, un vaso congelado, vamos a tener un problema de que se nos genera excesiva espuma cuando la servimos. Entonces ya empieza a ser contraproducente en realidad. Siempre lo ideal, si yo no quiero que se caliente mi cerveza, es pre-enfriar el vaso, idealmente con agua fría. Con eso ya está más que bien. Me encantó los tips. Ingeniero, esta es la última pregunta de mi parte, por lo menos. He hablado con otras personas acá en Jujuy que de manera artesanal también empezaron a incursionar con esto y me dicen como que esta concepción de con tantas cosas que se le va poniendo a la cerveza, pierden la esencia de cerveza. Quiero preguntarle su punto de vista si la cerveza está perdiendo la esencia porque ahora tenemos cerveza, como decía Victoria, de gustos, de lo que sea, con un montón de sabores y aromas y la cerveza, al que le gusta cerveza, cerveza, como que nos resulta difícil de encontrarla. Bueno, a ver, es parte de este juego y del crear nuevos estilos de cerveza. Si uno piensa en el caso que comentaban hace un ratito, una cerveza de frutos rojos, tiene origen hace decenas de años. Son cervezas que tienen mucha historia pero que de pronto no son tan habituales o tan del gusto o el paladar del argentino. Entonces, son más difíciles de encontrar en unos casos particulares. Ahora, nunca invito de pronto a los fabricantes de cerveza a cerrarse demasiado, a hacer algo muy clásico porque parte del jugar e incluso el crear nuevos estilos de cerveza va de la mano de este juego. Podemos hablar de la Hany que comentábamos un poquito en el corte. Les decía, tiene tantos amantes como detractores. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, no, si le agregas miel ya no es cerveza. Bueno, la guía de estilos de cerveza que define los lineamientos generales para poder ponerle un nombre a una cerveza define a la cerveza Hany como una cerveza que tiene agregado de miel. O sea, existe, se llama cerveza, hasta incluso el código alimentario argentino me permite llamarlo cerveza y hay gente a la que le encanta que sea dulce y que tenga gusto a miel. Después ya se resume la cuestión de gustos y acá juega mucho lo que se conoce como las escuelas cerveceras. Argentina no tiene una larga historia en lo que es elaboración de cerveza si lo comparamos de pronto con Alemania, con Bélgica, con Reino Unido o hasta incluso con Estados Unidos que tienen unos 15 años de diferencia con nosotros. ¿Qué sucede? Si uno piensa en la escuela alemana de cervezas, piensa en una cerveza clásica alemana y estamos hablando de lo que recién decían, no, una cerveza cerveza. Es como a lo que estamos acostumbrados, lo estándar, una cerveza con alta tomabilidad, poco alcohol, poco cuerpo, que es amigable y que me permite tomarme dos o tres pintas sin mayor problema. Ahora, el dicho en Bélgica, en la escuela de cervezas belgas, es que si la cerveza es rica, la cerveza es buena. ¿Y esto qué significa? Que si yo tengo ganas de agregarle frutos rojos o si en vez de hacer la recebada malteada la quiero hacer 100% con trigo, lo puedo hacer. Y si la cerveza es rica, la cerveza es buena. Eso, lógicamente, da lugar al nacimiento de estilos muy distintos que de pronto en el paladar cuando uno no conoce tantos estilos distintos de cerveza le resulta raro en un principio, ¿no?